¡Hola fantásticos! ¿Qué tal? En este vídeo vamos a hacer unas pinturas para el rostro y el cuerpo caseras perfectas para los niños porque están súper seguras. Entonces vamos a ver cómo se hacen. Los materiales que necesitarás son maicena o almidón de maíz. También necesitarás una pomada o crema de óxido de zinc como esta. Yo he utilizado dos diferentes, como puedes ver. Y también colorantes alimentarios y algo para mezclar. Y contenedores. Por ejemplo, yo estoy utilizando los frasquitos de las mini mermeladas. Entonces vamos a ver cómo se hacen. Antes que empezar vamos a ver las dos cremas que yo he utilizado. La primera es esta. Es la clásica pomada de óxido de zinc para niños que lleva óxido de zinc y otros óleos y parafina y algo así. La otra se llama pasta lancua y es óxido de zinc y agua. Y como podéis ver, es mucho más opaca y blanca. Os recomiendo utilizar las dos, pero si no podéis, la segunda. Entonces vamos a empezar. Yo estoy utilizando como contenedor para mezclar la parte de plástico del paquete de los colorantes alimentarios. Ponemos tres cucharaditas de crema de óxido de zinc, la del segundo tipo, la hecha con agua. Entonces tres y luego una cucharadita de crema de óxido de zinc normal. Pero si no podéis encontrar la crema de óxido de zinc hecha con agua, no es un problema. Ponéis cuatro cucharaditas de crema de óxido de zinc normal. Ahora tenemos que ponerle una cucharadita de almidón de maíz, en esta manera, y mezclar muy bien para que se incorpore muy bien a la crema. Una cucharadita puede ser suficiente, pero si necesitas, le pones otro poquito. Lo que quieres obtener es una cremita, pero muy espesa. Más o menos como esta. Ahora la base de tus pinturas está lista y la puedes poner en un frasquito, en un contenedor, como esto que yo estoy utilizando. Entonces, esta es la base y también el color blanco. Lo puedes utilizar también como color blanco. Ahora vamos a coger los colorantes alimentarios. Como puedes ver, estoy utilizando colorantes en gel, pero tú puedes utilizar todos los tipos de colorantes que más te gusten, que más prefieras, lo que puedes encontrar, donde tú vives. Entonces le pones un poco de colorante adentro y mezclas bien, en esta manera. Y como puedes ver, ya se forma un color rosa. La base de tus colores es blanca, entonces los colores que te quedarán serán colores pasteles. Pero si lo quieres más brillantes, le vas echando un poco más colorante alimentario. Entonces, este es el resultado. Vamos a ver sobre la piel. Y como puedes ver, se ve muy bonito. Ahora solo tenemos que hacer lo mismo con todos los otros colores. Vamos a crear un amarillo. Y luego, si le añades un poco de rojo en el amarillo, vas a crear un naranja y luego un azul, como esto. Y si quieres crear un color lila, tienes que crear una base de azul muy claro y añadir un poco de rojo. De a poco a poquito, en esta manera. Mezclar bien. Y este es el resultado. Y listos. Estos son los colores que han quedado de verdad muy bonitos. A mí me encantan. Entonces, vamos a ver cómo escriben sobre la piel. Empezamos con este color verde, muy brillante y súper bonito. Me encanta este verde. Y como podéis ver, los colores cubren mucho. Entonces, están perfectos para crear arte sobre la piel de tu cuerpo o de la cara, de rostro. Y sobre todo, están súper seguros para los niños. Y ya están los colores. Se quedan así, brillantes, bonitos. Y también puedes crear un color negro, como esto. Ahora vamos a crear una pequeña obra de arte sobre la piel. Yo estoy dibujando sobre la piel de mi mano y estoy pintando una mariposa, como podéis ver. Los colores se mezclan muy bien entre ellos y también se pueden sobreponer. Esta idea es muy fácil de hacer, súper segura para los niños y los niños se van a divertir un montón. Y aquí está lista mi mariposa. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Cuando los colores se secan, están bastante duraderos y si queréis removerlos, simplemente tenéis que lavar la piel utilizando jabón o un cualquier tipo de limpiador de piel o de desmaquillador. Se quitan muy bien todos los colores. Los únicos un poco más difíciles son el negro y el azul. Pero se quitan muy bien utilizando un desmaquillador. Ahora solo tienes que ponerle una tapa a los frasquitos y ya está. ¡Listo! Entonces, amigos, esta es la idea para crear unas pinturas para el rostro y el cuerpo caseras, hechas con materiales súper seguros para los niños y muy fácil de hacer. Entonces, si te ha gustado, déjame unos thumbs up y comentarios aquí abajo. Y nosotros nos vemos en mi próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chao! Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos y cliquea aquí abajo para ver otros videos. ¡Gracias!